DIMENSION FANTASTICA Exacto, me refiero a la superpoderosa Capitana Marvel, que en su fin de semana de estreno ha sido todo un éxito en la taquilla, pero ¿habrá sido igual de excelente el recibimiento de esta cinta por los fans? Una película la cual fue polémica desde mucho antes de su estreno. Sin más comencemos a analizar esta superproducción a ritmo del espacio y los Skrulls. ¡Corran que nos descubrieron por donde nos fuimos! ¿Te hiciste eso, no? No, no lo hice, pero lo disfruté. Ok, tu turno. Prove que no eres un Skrull. Ok, me escondimos que con otro disparo así me desaparecen de aquí. Esta película nos muestra los orígenes de este personaje del universo de Marvel Comics, llamado Carol Danvers, que ha tenido diferentes versiones a través del tiempo, desde su aparición por primera vez, como señala la enciclopedia de Marvel, en el capítulo número 13 de Marvel Super Heroes, del año 1967. Esta es la historia de una piloto de las fuerzas más americanas, que tras un accidente, adquiere sus poderes y se convierte en una fusión entre humana y Kree. Los orígenes que le veremos en esta cinta tendrán algunas diferencias con la de los Kome, aunque la esencia se mantiene igual. La verdad, Brie Larson está muy bien en su papel, y creo que conecta con la audiencia. Pero, enfocándonos de nuevo en la cinta, las demás actuaciones son bastante buenas. Y sobre todo la de Samuel Jackson, en el papel de Nick Fury, quien cerró el show con el gato Goose, que nos saca las sonrisas, aunque no solo ellos, pues la película tiene algunos chistes que a mi entender no se ven forzados como en otras del UCM, y ayuda a que la cinta fluya bastante bien en ese aspecto. No se preocupen, este es el entrenamiento, ya después le tocará a ella. Bueno, la película es muy divertida, y te mantendrá entretenido durante sus dos horas de duración, pues se tiran volando. Los efectos especiales son de primera calidad, sobre todo el CGI utilizado de Nick Fury para que este luciera mucho más joven, que realmente es impecable. Aunque en las batallas finales, quizás se puede notar alguno que otro un poco menos realista, relacionado sobre todo con el personaje de la capitana. Pero, por lo general, son fantásticos. La historia es interesante, y funcionó bastante bien, aunque tiene algunos giros interesantes en la trama. Muchos fans no están contentos del todo, pues quizás las expectativas fueron más altas que lo presentado. Pero, a mi entender, creo que cumple su objetivo de presentarnos a esta nueva heroína del UCM, y cuenta con una escena post-credito que es una de las más épicas de esta saga de películas de Marvel, hasta el momento, que enlaza directamente con Avengers Endgame. Una película de orígenes bien hecha, desarrollada en la época de los 90, donde hacen varias referencias a la misma y se nota una buena ambientación. Si eres fan de Marvel, y estás al tanto de todo lo que ocurre con este universo, no te la puedes perder, y sin duda, vas a disfrutarla. En fin, una película muy entretenida y recomendable, que aunque no llega a posicionarse en el top de Marvel, si es una cinta atractiva como la misma Brie Larson, y sobre todo necesaria para la introducción de Avengers Endgame. Pues, como sabemos, jugar un papel importante en esta cinta. Hasta aquí el programa de hoy, si les gustó, déjenme un like, y comentenme que les pareció la película y el video de hoy. Pueden seguirme a través de mi Instagram y Facebook, que están en la descripción del video. Como siempre les digo, lo importante es salud, suerte y amor, que lo demás, viene solo. ¡Gracias!